En el vídeo de venas de miembros inferiores, vimos cómo toda la sangre proveniente de la pie, la pierna y el muslo drenan finalmente en la vena femoral, quien se continúa como vena ilíaca externa en el momento en que cruza el ligamento inguinal. Desde aquí, la vena ilíaca externa se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia adentro para unirse finalmente a la altura de la articulación sacroiliaca con la vena ilíaca interna y formar la vena ilíaca común. En la clase de hoy, pues chicos, vamos a hablar sobre las venas de la pelvis, la vena ilíaca externa e interna, su origen, trayecto, relaciones y afluentes, tanto venas parietales como viscerales. Muy bien, pues chicos, la vena ilíaca externa nace como continuación de la vena femoral. Aquí estamos viendo la vena femoral y acá esta ya es la vena ilíaca externa. Esta continuación o este cambio, esta transición se da en el momento en que la vena femoral cruza el ligamento inguinal, que es el que estoy señalando en este momento. Un detalle muy importante, pues es que en su origen la vena ilíaca externa se sitúa medial con respecto a la arteria femoral. Sin embargo, durante su trayecto ascendente nos damos cuenta como la vena ilíaca externa se desplaza pues gradualmente desde medial hacia la cara posterior de su arteria homónica. Además de esto, pues la vena ilíaca externa en su origen también vamos a ver que va a ser cruzada por distintas estructuras, como por ejemplo el conducto deferente en el caso del hombre o el ligamento redondo en el caso de la mujer. Muy importante este detalle. En su origen, la vena ilíaca externa es cruzada por el conducto deferente en el hombre y por el ligamento redondo en la mujer. Hablemos ahora de su trayecto y sus relaciones. Durante todo su trayecto, pues a lo largo del estrecho superior de la pelvis, que es lo que estamos observando acá, la abertura superior de la pelvis, que también se denomina o pelvis mayor. Aquí estamos viendo nosotros a nuestra vena ilíaca externa. Pues esta vena se sitúa medial y posterior a la arteria homónima. Vemos que va a seguir también el borde medial del músculo psoas. Este es el músculo psoas. Vemos cómo sigue el borde medial de este músculo. Vemos también que es cruzada por el ureter. Aquí lo estamos observando. Este es el ureter. Vemos también aquí cómo el ureter cruza a la vena ilíaca externa. Y finalmente, pues, esta vena ilíaca externa termina a la altura de la articulación sacroiliaca, donde se va a unir, donde va a confluir con la vena ilíaca interna, para formar a la vena ilíaca común. Es bastante sencillo. No es tanta cosa. Vemos aquí a la vena ilíaca externa. Caminar por la pelvis menor. Sigue por acá al borde medial del músculo psoas. Es cruzado por el ureter. Y finalmente, la altura de la articulación sacroiliaca se une con la vena ilíaca interna para formar a la vena ilíaca común. Durante todo este trayecto, nuestra vena ilíaca externa va a recibir dos afluentes. Y esto es muy importante que nosotros sepamos identificarlas, porque ambas estructuras también se las puede ver en la práctica. También se las puede ver en el cadáver. La primera vena va a ser la vena... Bueno, vamos en orden, ¿no? Acá podemos observar como la primera afluente de la vena ilíaca externa es la vena epigástrica inferior. Esta es la vena epigástrica inferior. Vemos que son dobles incluso, ¿sí? Esta es la vena epigástrica inferior y esta es la vena epigástrica inferior. ¿Qué sucede con esta vena epigástrica? Esta vena epigástrica inferior desemboca justo en la vena ilíaca externa por detrás del ligamento inguinal. Esto es algo clave para poder identificarlo. Detrás del ligamento inguinal encontramos a la vena epigástrica inferior desembocando en la vena ilíaca externa. ¿Qué es lo importante sobre esta vena? Pues que esta vena proviene de la pared abdominal. Viene recogiendo la sangre proveniente de toda la pared abdominal anterior, sobre todo de la región infraumbilical. Otro detalle muy importante es que durante su descenso desde la pared abdominal forma parte primero de los límites de un triángulo, que es una zona de debilidad dentro del abdomen, conocido como el triángulo de Hesselbach. También durante este descenso viene recibiendo múltiples ramas, múltiples vénulas o venillas de pequeño calibre, como son, por ejemplo, tenemos a la vena cremastérica, que acá no se la puede observar muy bien, pero esta proviene acá del conducto diferente. Recibe a la vena cremastérica, recibe a las venas púbicas. Aquí vemos cómo la vena púbica desemboca en la vena epigástrica inferior. Vamos a borrar para que se vea mucho mejor. Ahí. Tenemos entonces acá que la vena epigástrica inferior recibe a la vena cremastérica, que acá no se la puede observar. Recibe a la vena púbica, que aquí sí se la puede observar. Recibe un vaso comunicante que establece una comunicación con la vena obturatriz. Esta es la vena obturatriz. Hay una comunicación muy importante acá que suele ser inconstante, pero cuando se encuentra presente hay que tenerla en cuenta, sobre todo cuando estamos en el acto quirúrgico, en los momentos de la reparación de hernias inguinales. Hay que tener en cuenta esta anastomosis tanto arterial como venosa. También recibe a las venas paraumbilicales y recibe también, o de hecho se comunica con la vena epigástrica superior. Acá nosotros podemos observar, no se ve porque lo he cortado, pero la vena epigástrica superior, que es una de las afluentes de la vena torácica interna, a esta altura, a la altura de la duodécima costilla, establece una comunicación tanto arterial como venosa. En este caso, como estamos hablando de la vena, pues la vena epigástrica superior se comunica con la vena epigástrica inferior. Y esta representa una vía de comunicación alterna entre el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena cava superior. ¿Por qué? Pues porque la vena epigástrica inferior, que desemboca a su vez en la vena torácica interna, esta vena torácica interna, desemboca a su vez en las venas brachiocefálicas y las venas brachiocefálicas desembocan en la vena cava superior. Al contrario, tenemos acá nosotros a la vena epigástrica inferior, que desemboca a su vez en la vena ilíaca externa, que desemboca a su vez en la vena ilíaca común y que desemboca a su vez en la vena cava inferior. De esta manera, esta es una de las múltiples conexiones que nosotros vamos a encontrar entre la vena cava superior y la vena cava inferior. La otra afluente, mucho menos importante, pero igual se las pueden tomar en la práctica, corresponde a la vena circunfleja ilíaca profunda. Acá la estamos viendo. Aquí, en esta ilustración de aquí, no se encuentra dibujada, pero acá sí la podemos observar. Esta es la vena circunfleja ilíaca profunda y esta es la vena circunfleja ilíaca profunda. Vemos que desde su origen, esta vena se dirige hacia afuera, en dirección a la cresta ilíaca, a quien rodea, pero por dentro. Por eso se llama circunfleja ilíaca profunda. Circunfleja porque rodea e ilíaca profunda porque se distribuye por la cara profunda de la cresta ilíaca. Vemos que cruza la cara superior de la arteria ilíaca externa y se dirige hacia la cara profunda de la cresta ilíaca, donde va a nutrir a todas estas estructuras que se encuentran formando parte de la pared abdominal. Listo entonces. Eso en cuanto a las afluentes de la vena ilíaca externa. Ahora hablemos de otro tema muy importante que lo voy a repetir de nuevo cuando estemos hablando de vena cava inferior. Y es la anastomosis porto-cabo superior e inferior. Como yo les había mencionado, existen múltiples comunicaciones entre la vena cava superior y la vena cava inferior, donde también intervienen las venas ácidos y la vena porta. Ya hemos descrito acá una comunicación. Acá nosotros, por ejemplo, podemos observar, bueno, en esta imagen de aquí no se puede ver, pero acá vemos a la vena epigástrica inferior, la vena epigástrica superior. Sí, acá en esta imagen esquemática también nosotros podemos observar como las venas paraumbilicales, yo las había mencionado, ¿no? Hace un rato les mencioné que las venas paraumbilicales se comunican con la vena ilíaca externa a través de la vena epigástrica inferior. Y esta vía de comunicación es la que une a la vena cava inferior con el sistema de la vena porta. Esa es una de las múltiples conexiones. Ya vamos a ver más adelante que en la vena ilíaca interna también hay comunicaciones. Pero aquí vemos como la vena ilíaca externa, a través de las venas paraumbilicales, se comunica con la vena porta, que forma parte del sistema porta hepático del cual ya he descrito en un vídeo aparte. Y esto, pues chicos, nos lleva ahora a la siguiente parte del vídeo, la vena ilíaca interna. Vamos primero a reconocerla. Esta es la vena ilíaca interna, esta es la vena ilíaca interna y esta es la vena ilíaca interna. ¿Qué sucede con esta vena ilíaca interna? Antiguamente denominada como vena hipogénica, es un tronco colector a válvular, es decir, que no tiene válvula. Es relativamente pequeño, ya que mide alrededor de 4 centímetros y tiene un calibre que oscila entre los 10 y 15 milímetros de diámetro. ¿Por qué es importante esta vena ilíaca interna? Porque va a estar recolectando toda la sangre proveniente de la corriente venosa del fondo de la pelvis. Así es como lo describen los libros clásicos para referirnos a que esta vena ilíaca interna recoge toda la sangre proveniente de la cavidad pélvica, de sus paredes y de los órganos que se encuentran contenidos en ella. Estamos hablando pues de la región perineal, del recto, del ano, de la vejiga, de la vagina, del útero, de la próstata y de todas las paredes de la cavidad perineal. Hablemos entonces primero de su origen. Aquí nosotros lo estamos observando. Esta es la pequeña vena ilíaca interna. Al igual que la arteria, si es que ya la hemos estudiado, se nos va a hacer mucho más sencillo. Esta vena ilíaca interna se origina por encima de la escotadura siática mayor. Y se origina por la unión de dos troncos que también los estudiamos en la arteria ilíaca interna. Recordemos que teníamos un tronco anterior o isquiopudendo y un tronco posterior o glúteo. Pero esas son las ramas que da la arteria ilíaca interna. En cambio, en el caso de la vena, estos son los troncos que forman a la vena ilíaca interna. Un tronco anterior o isquiopudendo y un tronco posterior o glúteo que se unen justo por encima de esta escotadura siática mayor y dan origen a la vena ilíaca interna. Hablemos ahora del trayecto y las relaciones. Una vez que se ha conformado esta vena, que aquí la podemos observar, esta es la vena, este es el tronco posterior y este es el tronco anterior. Solo para que lo tengamos bien identificado, ¿no? Este es el tronco anterior y este es el tronco posterior. Esta es la vena ilíaca externa y esta es la vena ilíaca interna. Listo, entonces. Una vez que se ha conformado la vena ilíaca interna, esta asciende por el ala del sacro y en la parte más alta de la articulación sacroiliaca se une con la vena ilíaca externa para formar a la vena ilíaca común o vena ilíaca primitiva. Durante todo este trayecto, pues nuestra vena ilíaca interna es acompañada por su arteria homónima, es decir, por la arteria ilíaca interna. Sin embargo, las relaciones de la vena ilíaca interna con la arteria ilíaca interna son diferentes de acuerdo del lado que estemos viendo. Son diferentes del lado derecho y del lado izquierdo. Así que veamos cómo es la cosa. Vamos aquí a borrar para que se pueda observar muy bien. Se me ha hecho muy difícil encontrar imágenes que ilustren lo que les voy a mencionar a continuación, así que quiero que pongan atención. A la derecha, la vena ilíaca interna, vamos a borrar todo, no olvides borrar todo acá también, ¿ya? A la derecha entonces, chicos, la vena ilíaca interna se sitúa lateral a la arteria y se une a la vena ilíaca externa a 1.55 centímetros por debajo de la bifurcación de la arteria ilíaca interna. Esto es muy importante. ¿Por qué? Esta es la arteria ilíaca común, ¿no? La arteria ilíaca común se bifurca en una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. A 1 o 1.5 centímetros por debajo de esa bifurcación arterial, nosotros vamos a observar cómo la vena ilíaca interna se une a la vena ilíaca externa para formar a la vena ilíaca común. Esto sucede del lado derecho. En el lado izquierdo, sin embargo, tanto la bifurcación arterial como la confluencia venosa se encuentran al mismo nivel. Es decir, que la bifurcación arterial cubre a la confluencia venosa. Se encuentran a la misma altura. Mucho ojo con ese detalle. Otra relación importante es que del lado derecho el ureter pasa por delante de la vena ilíaca interna, mientras que en el lado izquierdo el ureter pasa por detrás de la vena ilíaca interna. Y aquí se puede observar claramente. Vemos el ureter derecho que pasa por delante, incluso de la arteria, el ureter pasa por delante de la vena ilíaca interna, mientras que a la izquierda el ureter pasa por detrás de la vena ilíaca interna. Y esas son las relaciones más importantes que tiene nuestra vena a lo largo de su trayecto. Vamos a hablar ahora de sus afluentes. Y aquí hay que hacer unas diferencias muy marcadas, ya que recordemos pues que los órganos contenidos en la cavidad pelviana son distintos en el hombre y en la mujer. Entonces, durante todo su trayecto ya les había mencionado que la vena ilíaca se forma por la confluencia de dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Hablemos primero del tronco anterior que vendría a ser este tronco de aquí y que vendría a ser este tronco de acá. Este corresponde a la pelvis masculina y esta corresponde a la pelvis femenina. Entonces, ¿qué sucede? Yendo en sentido céfalo-caudal de arriba hacia abajo, las venas que desembocan en el tronco anterior son, tenemos aquí primero del número 3, tenemos a las venas obturatrices. Aquí ya están. ¿Sí? Las venas obturatrices. Luego, recordemos que la vena obturatriz tenía una pequeña comunicación con la vena epigástrica inferior, que es una de las afluentes de la vena ilíaca externa, constituyendo así una vía de comunicación entre la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa. ¿Sí? Muy importante estas vías de comunicación. Luego, tenemos más abajo las venas vesicales, aquí de número 4. Las venas vesicales, aquí las estoy marcando, recogen la sangre proveniente del plexo vesical y del plexo prostático, que acá también, en el caso del hombre, ¿no? O también aquellas provenientes del plexo periuretral y vesical en el caso de la mujer. Aquí está tachado y tachado. Eso en el caso de las venas vesicales. Ahora, en la mujer, por debajo de las venas vesicales, que son vesicales inferiores y laterales, tenemos unas venas muy importantes, las venas uterinas, aquí, marcado de número 10. ¿Sí? Estas son las venas uterinas. Las venas uterinas, pues, van a recoger la sangre proveniente del plexo vaginal y del plexo uterino. ¿Sí? De todos estos plexos resultan estas dos venas colectoras que toman el nombre de venas uterinas y que desembocan directamente en el tronco anterior que forma parte de la vena iliatita. Luego, nosotros nos encontramos con la vena glútea inferior, aquí, marcada de número 8. Acá está, número 8 y número 8, la vena glútea inferior. Y por último, tenemos a la vena pudenda interna, acá marcado de número 7 y acá también marcado de número 7, pues, que se encuentra recogiendo la sangre proveniente de todos los órganos que se encuentran en el periné, escroto, cuerpos cavernosos, pene, vulvo, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, pues, la vulva, el clítoris y todas las estructuras anexas que forman parte de los órganos reproductores femeninos externos. Eso entonces en el caso del tronco anterior. Ahora, ¿qué sucede con el tronco posterior? Ah, me he saltado una vena, las venas rectales medias, aquí nosotros la estamos observando de número 6, número 6, acá, las venas rectales medias. Entonces, yendo en orden, en sentido cefalocaudal, aquellas venas que desembocan en el tronco anterior son las venas obturatrices, las venas vesicales, las venas uterinas en el caso de la mujer, las venas rectales medias, las venas glúteas inferiores y la vena pudenda interna. ¿Sí? Luego tenemos al tronco posterior, aquí señalado del número 1, este es el tronco posterior. El tronco posterior va a estar formado únicamente por tres venas. Primero, por la vena glútea superior, que es la que vemos acá, que se escapa por la escotadura asiática mayor. Luego tenemos, acá ya la marcamos, vena glútea superior, luego tenemos a las venas sacras laterales, acá señaladas del número 2, que son un pequeño grupo de venas que se encuentran situadas a lo largo de la cara anterior del cuerpo del sacro. Y por último, que acá no se puede observar, son las venas iliolumbares, que son un conjunto de venas que ascienden a lo largo del cuerpo del sacro hasta la quinta vértebra lumbar y se pierden en el músculo psoas. Esas son las tres venas que forman parte del tronco posterior y es así como se conforma nuestra vena ilíaca interna. A continuación, pues les voy a mostrar de manera rápida porque en realidad cada una de las venas las describo por separado en cada órgano que estemos hablando. Acá simplemente las vamos a observar. Primero vamos a hablar de las venas obturatrices, que ya sabemos que son las venas que provienen del foramen obturado que se encuentra dentro del hueso coxal. Aquí podemos observar nosotros el foramen obturado y vemos aquí a la vena obturatriz. Vemos cómo desemboca directamente en el tronco anterior. Esta es una pelvis masculina y esta es una pelvis femenina, por cierto. Esta es la vena obturatriz y aquí también podemos observar a la vena obturatriz con esta comunicación importante con la vena epigástrica inferior. Luego tenemos a las venas vesicales y uterinas. La vena vesical, les mencioné que eran dos, las venas vesicales laterales e inferiores. Esta es la vena vesical lateral que recoge la sangre proveniente del plexo vesical y esta es la vena vesical, perdón, esta es la vena vesical lateral, sí, y esta es la vena vesical inferior que recoge la sangre proveniente del plexo prostático en el caso del hombre. Acá también nosotros podemos observar a la vena vesical en el caso de la mujer que solamente tiene una, la vena vesical lateral, mientras que la vena vesical inferior se ve reemplazada por la vena uterina que recoge la sangre proveniente del plexo uterino y del plexo vaginal. Acá también nosotros podemos observar esta es la vena uterina y estas venas que están aquí vendrían a ser las venas vesicales. Luego tenemos a las venas rectales medias. Un detalle muy importante que ustedes tienen que saber, chicos, es que el recto pues tiene un drenaje venoso distribuido en tres niveles, en venas rectales superiores que la sangre es recogida por la vena mesentérica inferior y desemboca directamente en la vena porta y luego tenemos a las venas rectales medias e inferiores que terminan en el sistema venoso de la vena cava inferior y esto de hecho representa otro punto de conexión entre el sistema porto cava del cual ya les había hablado hace un momento. Acá vemos que las venas rectales superiores, medias e inferiores establecen una comunicación entre el sistema porta y el sistema de la vena cava inferior. Entonces, en el caso de las venas rectales medias son las que estamos observando acá. Estas son las venas rectales superiores, estas son las venas rectales medias y estas son las venas rectales inferiores. Las venas rectales medias desembocan en el tronco anterior de la vena ilíaca interna. Acá nosotros estamos observando este es el recto, esta es la vena rectal media. Acá vemos en el caso del hombre, esta es la vena rectal media. La vena rectal inferior en cambio es recogida por la vena pudenda interna, que ya la vamos a ver en la siguiente imagen. Acá nosotros entonces vamos a hablar de la vena pudenda interna. Aquí vemos a la vena pudenda interna, vemos cómo recoge la sangre proveniente de los órganos perineales y también de la porción inferior del recto y del ano. Aquí nosotros estamos viendo a la vena pudenda interna por el famoso conducto de alco o canal pudendo, que ya lo hemos estudiado cuando hablamos de perine. Esta vena pudenda interna pues desemboca directamente en el tronco anterior de la vena ilíaca interna. Y por último tenemos a las venas que forman parte del tronco posterior. Este es el tronco posterior. Tenemos a la vena glútea superior, esta gran vena que está aquí, que vemos que se va para afuera, se va para atrás. Esta es la vena glútea superior. Tenemos también a las venas sacras laterales. Aquí las estamos observando. Estas son las venas sacras laterales y aquí podemos observar a la vena ilio-lumbar, que se introduce por este triángulo ilio-lumbar del cual ya hemos hablado en distintos vídeos como por ejemplo en el de plexo-lumbar. Y esto chicos ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, alguna sugerencia o comentario la pueden dejar abajo. La siguiente clase va a ser sobre vena cava inferior y vena ilíaca común, así que no se lo pierdan. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.